Señor, Señor, de nuevo soy yo. Ya no sé qué más decir para pedirte perdón. Lávame más y más, porque estoy desesperado a causa de mi maldad. No escondas tu rostro de mí, porque tú eres mi pasión, mi aliento y muero sin ti. Quiero que renueves un espíritu recto en mí, para estar en santidad, nuevo corazón. Es más grande tu misericordia que mi pecado. Tú conoces muy bien mi deseo de andar en santidad. Señor, Señor, Perfeccionate en mi debilidad, te ruego que renueves tú mis pensamientos, Jesús. Pues yo quiero serte fiel y estar en ti. Lo intenté en mis propias fuerzas. Fallé y estoy aquí. Señor, Señor, Ayer que fallé no fui un feliz pecador y menos un buen cristiano. Mi espíritu moría en mí, mientras el tuyo se apartó para no verme pecar. No escondas tu rostro de mí, porque tú eres mi pasión, mi aliento y muero sin ti. Quiero que renueves un espíritu recto en mí, para estar en santidad, nuevo corazón. Es más grande tu misericordia que mi pecado. Tú conoces muy bien mi deseo de andar en santidad. Señor, Señor, Perfeccionate en mi debilidad, te ruego que renueves tú mis pensamientos, Jesús. Pues yo quiero serte fiel y estar en ti. Lo intenté en mis propias fuerzas. Lo intenté en mis propias fuerzas. Lo intenté en mis propias fuerzas. Fallé y estoy aquí. Señor, aquí estoy, perdóname. Señor, 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 Señor, aquí estoy, perdóname, Señor. Señor, Señor, aquí estoy, perdóname. Señor, Señor, aquí estoy, perdóname.